Es importantísimo tomar en cuenta el pronóstico del tiempo y es que no se descarta para nada la posibilidad de precipitación en un 50%, así es que no se me confía encarga en su paraguas. Ya sabemos, Pildo, a la paciencia y a pasar una noche maravillosa. Tenemos la temperatura que está oscilando bastante buena en los 20, 21 grados centígrados. Sin duda alguna, el pronóstico del tiempo sigue siendo noticia debido a tantos factores en conjunto generando bastante inestabilidad. Ya les platico de remanentes de la depresión tropical, número 16, que todavía está aportando bastante nubosidad hacia la región de a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Tenemos el huracán Odil como categoría número uno en estos momentos. Espera que el día de mañana ya descienda a tormenta tropical. Un nuevo frente frío, el número 3 de la temporada. El número 2 también todavía nos está dando un poquito de nubosidad, lluvias y tormentas, sobre todo en la región del norte y noreste del territorio. Una zona de inestabilidad que el día de mañana se podría desarrollar. Bueno, ya la depresión tropical, número 17, frente a las costas de Guerrero y Oaxaca. Y les platico de Odil, donde se encuentra actualmente, bueno, a 40 kilómetros al noreste de Punta San, Andresito, esto en Baja California Sur. Los vientos son muy importantes, todavía rachas, hasta 150 kilómetros. Por ahora el movimiento va hacia la región del noroeste, a 19 kilómetros se está moviendo ya bastante rápido. Se espera que el día de mañana ya descienda a tormenta tropical o en las próximas horas inclusive. Y hasta el próximo jueves o viernes solamente ya sea una baja presión. Esta misma permaneciendo en la región del noroeste, que es lo que estará ocasionando las lluvias importantes en la región de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, además de Colima, toda la península de Baja California, sobre todo en el sur estamos esperando tormentas importantes para el día de mañana. Así es que no hacer caso omiso a las recomendaciones de protección civil. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un besito muy especial. Cuídense y que pasen muy buenas noches. ¡Gracias!